Vale, a ver... El pico lo puedo usar aquí Raiz por uno Raidon... No sé por qué se me para la grabación, tío O sea, te lo juro, estoy hablando... ¡SIME! ¿Qué hablas? No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que dos series ¡No! ¿Qué es el tercero? Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía del amor hermoso, madre mía del amor bendito. Madre mía. Otro shiny. ¿Qué hablas? Otro shiny. Otro shiny. Otro shiny. Otro shiny. Increíble. Increíble, ¿eh? No sé qué suerte estoy teniendo últimamente, qué clase de vida materna afroamericana. No sé ni lo que digo, tío. No sé ni lo que estoy diciendo, pero madre mía de mi vida. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué clase de broma es esto? Vale. Me voy a agotar. No. Mierda. Vale. Puedo aguantarlo. Puedo aguantarlo. Vamos ahí, me lo va a agotar. Vamos. Me voy a agotar. Ahora. Me voy a agotar. Vete fuera y muero. Vale, subimos un nivel. Subo un nivel. Ah, que ya tengo el equipo completo. Lo siento, palomares, pero... El shiny entra. El shiny entra como que me llamo... Dayago. No se va a ir para que la cosa. Ya lo siento. No se va a ir para que la cosa que me llamo. No se va a ir para que la cosa que me llamo. Un shiny ma... Yo me muero en esta vida. Pero es que me muero en esta vida, pero ¿por qué cada vez que me llamo? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿En esta vida? No, no. A ver. Es esto. No, no. 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 Madre mía del amor bendito Madre mía, es que No, no No, 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 no No puede ser, no Por ahora estoy al nivel 2 En teoría Vale, eh, que ya estoy al nivel 2, eh No me toques los huevos Vaya, es que no Shire Un Shiner, o sea, un Shiner Siempre, siempre, siempre Shiner O sea, en la vida me saldrán Shiner Mil millones de veces Madre mía, o sea Pero que tengo más que Fola, tío Que tengo más que Fola Que me han tocado 3 y a Fola 1, o sea, 2 A Fola le han tocado 2 Y a mí 1 O sea, 3 Hoy con el 1, madre mía, madre que me parió Sí Cubans, Metapod, Sigurpels Numels Uh, Metapod lo puedo capturar ahora mismo Metapod lo puedo capturar No me apetece nada, pero lo puedo capturar Y luego que me salga un Numel Sería, vamos, brutalítico Vale Vamos a dejarlo por aquí Vaya capítulo Vaya capítulo Es que, no sé, tío ¿Qué me pasa a mí en esta vida, eh? ¿Me lo explica alguien? Al 22, es que Al 22 A la venga Hasta luego, chicos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.